Queremos saludar la presencia de nuestro honorable alcalde, que se acaba de integrar a esta reunión importante. Se apresionó un poco tarde porque estaba un poco confundido con ahora. Se nos avisó que era la 10, y sin embargo la reunión fue convocada para la 9. Así que, bienvenido, honorable alcalde, aquí a esta gobernación. Usted sabe que en esta gobernación nosotros y ustedes hemos hecho un equipo de trabajo para servirle a la provincia de Duarte y en especial a San Francisco de Macorre. Así que por esa razón se integra un poco tarde a la reunión purera porque se había dicho que era la 10. A ustedes, miembros de la prensa, fueron invitados a esta reunión. El motivo ya ustedes lo conocen, que es pendiente, por instrucciones del señor Presidente de la República, pendiente a la operativa de la Semana Santa. Esta es la primera reunión que estamos convocando. Habrán más reuniones para ese evento. Ustedes saben que San Francisco de Macorre y esta provincia es una de las más transitadas con motivo de la Semana Mayor. Y nosotros estamos ya en prevención con la defensa civil y todas las instituciones del Estado en esta provincia para que no se pierda una vida, que es lo más importante. Esas instrucciones que nosotros tenemos del señor Presidente de la República de proteger la vida humana y también brindarle seguridad a todos los que vayan transitando por nuestra provincia. Es nuestra responsabilidad. Por esa razón estamos acá con el palabra alcalde, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, Salón Pública, Obras Públicas, los Bomberos, la Cruz Roja. Bueno, yo sé que me van a quedar algunos porque son muchas instituciones, pero aquí están todas las instituciones del Estado dispuestas a trabajar. Esos tres días que son tan transitados para que por esta provincia no haya ningún tipo de... de incidentes y accidentes, las dos cosas. Nosotros vamos a tratar de prevenir hasta lo que sea posible para que en esta provincia no salga, para que no nos cuenten en esa importante Semana Mayor. Nosotros no queremos que nos cuenten a ningún dominicano y mucho menos a ningún franco marco orizano, ni mucho menos a ninguna persona que viva aquí en la provincia de Uruguay. Así que ese es el motivo de esta convocatoria. Habrá una segunda que vamos nosotros ahorita en su momento a fijar la fecha. Antes de la Semana Santa, de Viernes Santo, habrá otra reunión que es final, 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 la de evaluación. Esto es para preparar el operativo y esa reunión que vamos a hacer ya será ya para evaluar lo que vamos a hacer en esa semana. Así que gracias a ustedes, Omer. En una palabra a Alex. Definitivamente agradecer a la gobernación y a todas las instituciones que como siempre están inmersas en estas tareas de prevención pues en esta oportunidad histórica porque se ha estado adelantando a los acontecimientos y esto indica que las improvisaciones no estarán presentes. Como ha dicho el gobernador, en una unidad monolítica estamos trabajando y para eso hemos estado dándole continuidad a lo que es la limpieza de los ríos, de las cañadas. Igualmente hemos estado robusteciendo, fortaleciendo, dando la gobernación como quien les habla a la defensa civil que antes no recibía las unidades y las herramientas, la logística, la alimentación, el combustible suficiente para trabajar en la provincia. Nosotros desde que llegamos hemos estado al pendiente, ante el gobernador como el ayuntamiento, de igual manera los bomberos que en este momento tienen una oportunidad también de estar más satisfechos por lo que ha ocurrido con ellos y lo vamos a estar necesitando. Y ellos hacen un trabajo de operativos de emergencia en conjunto con la defensa civil por los accidentes que puedan estar ocurriendo y por los puntos neurálgicos que son señalados por todos los departamentos que conforman el COE y que aquí en la provincia y en la región encabezan estas direcciones de emergencia, igualmente en conjunto con las demás instituciones. Esto es algo que, como ha dicho el gobernador, es una primera reunión y vamos nosotros a importantizarla además ya con las herramientas y con la logística con las debidas instituciones, esperando que todos los ciudadanos también, que son la primera parte, son la materia prima, ¿verdad?, que se traslada, que podamos nosotros ver seguridad, que podamos tener ya más comedimiento, más prudencia, sabiendo que nos espera familia, nos espera trabajo y nos espera una sociedad que nos quiere. Por tanto, estas son de las cosas que vamos a ir dándole prioridad muy vital con la seguridad. Gracias. 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 Gracias.